Una vez te ha pasado que ves fotos tomadas con otra cámara y decís qué lindos colores que tienen esas fotos. Mi cámara no hace lo mismo, no sé qué le pasa, pero no hace lo mismo. Bueno, en el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer para que tu cámara tenga los mismos colores que otra cámara que te guste. Quiero explicar muchas cosas en este video, lo cual posiblemente va a hacer que se haga un poco largo. Les voy a dejar abajo en la descripción los tiempos de cada sección, de forma tal que si ustedes quieren ver, por ejemplo, nada más la parte práctica, pueden ir abajo, ver en la descripción en qué momento del video está esa parte, o si es la segunda vez que lo ven este video y quieren seguir los pasos del tutorial, pueden saltearse toda esta parte teórica del principio y repetir nada más los pasos del tutorial. Hay muchos factores que influyen en los colores que genera una cámara, desde si estamos utilizando un filtro real, el lente, pero sobre todo el sensor que tiene la cámara. Las cámaras más caras, por ejemplo, tienen sensores con mayor rango dinámico que pueden ver más tonos. Y también hay otra cosa que se llama profundidad de color que le permite a la cámara diferenciar mejor entre un color y otro y reproducir esos colores con mayor fidelidad. Obviamente todas estas cuestiones que involucran más el hardware de la cámara, cómo está construido, el sensor, el lente, son cosas que no podemos cambiar, o que la única manera de cambiarlos es comprando otra cámara u otro lente. Sin embargo, sí podemos modificar un poco los colores de nuestra cámara. Esto se hace a través de lo que se conoce como perfiles de cámara, que son la forma en la que la cámara interpreta o traduce lo que está viendo. Uno puede pensar que si la cámara está viendo una manzana de color rojo, la va a mostrar de color rojo. Pero recordemos que el color en realidad es luz que viaja en distintas frecuencias, en distintas velocidades, y la cámara necesita traducir eso, esa información, en píxeles. Y en ese momento, esa traducción puede hacer que, por ejemplo, esta manzana, que si bien es roja, se vea un poco más naranja, por ejemplo, o quizás ese rojo está un poco más mezclado con azul y hace que se vea un poco más violeta, o más saturada, o menos saturada. Todas estas variaciones las controlan los perfiles de cámara. Ustedes posiblemente han visto estos perfiles de cámara dentro de la cámara. Cada fabricante le pone un nombre distinto, pero todas las cámaras nos ofrecen estos perfiles, que tienen nombre como vívido, paisaje, retrato, monocromo, estándar, neutral. Esas opciones que vemos en la cámara afectan solo las fotos que tomamos en JPG. Si tomamos fotos en formato RAW, podemos modificar esos perfiles de cámara luego desde Lightroom. Y no solo que podemos modificarlo, sino que también tenemos acceso a muchos más perfiles de los que nos ofrece la cámara. Incluso podemos crear nuestros propios perfiles, que eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Desde Lightroom, para modificar los perfiles de cámara, lo podemos hacer desde esta parte de acá arriba. Acá vemos los perfiles que tenemos dentro de favoritos, pero podemos acceder a muchos más perfiles si hacemos clic en estos cuadraditos de aquí. Acá vamos a ver todos los perfiles que tenemos instalados en nuestra computadora. Y como ven, cada uno de estos modifica un poco cómo interpretamos la imagen. Una vez que hemos elegido uno, por ejemplo este, cerramos esta pantalla y podemos seguir editando la foto como lo haríamos normalmente. Algo que quizás te estés preguntando es qué sentido tiene modificar los perfiles de cámara o elegir distintos perfiles de cámara si en última instancia podemos modificar todos los colores en Lightroom. La verdad es que vamos a llegar exactamente al mismo resultado. No hay nada mágico en los perfiles de cámara que no podamos hacer directamente modificando los valores de Lightroom. La utilidad que yo le veo a los perfiles de cámara es elegir como la base de la cual voy a partir. No se trata tanto de darle un estilo a la foto, sino de saber que estoy trabajando con colores que ya me gustan y partiendo de una buena base. Puntualmente yo me empecé a interesar mucho más en el tema de los perfiles de cámara porque empecé a ver que las fotos tomadas con la cámara Canon que tiene el CHDK tienen unos colores muy feos. Y no me gustaba tener que estar arreglando esos colores cada vez que he editado una de esas fotos. Lo que me pareció que era la solución más fácil era crear un perfil de cámara que ya tuviera los colores correctos o que no me gustaran. Para los que sean nuevos en este canal les cuento que este video es parte de una serie de videos que estoy hablando sobre cómo trabajar con el CHDK. Les voy a dejar los links acá arriba o en la descripción al final del video. Pero bueno, si es un tema que les interesa, fíjense porque tengo más videos acerca de esto. Les quiero mostrar ahora las diferencias de color. Por ejemplo, esta es una foto que está tomada en el mismo lugar y está tomada con una cámara Sony, la RX100M3 y con la cámara Canon. Ninguna de las fotos está editada y sin embargo en la foto tomada con la cámara Canon las montañas en el fondo se ven como más violetas, el cielo casi que no tiene color, están tomadas exactamente en el mismo lugar y de por sí la foto tomada con la cámara Sony tiene unos colores que a mí me gustan mucho más. Estas diferencias de colores están presentes en todas las fotos tomadas con esa cámara. Entonces si para cada foto tengo que estar arreglando los colores para que se vean más o menos ok y recién ahí tener que empezar a editar la foto es una pérdida de tiempo. La manera de solucionar esto es creando perfiles de colores. Si has llegado a este video buscando información acerca de perfiles de cámara, posiblemente habrás visto que la mayoría de las personas que crean perfiles para cámara utilizan unos color checker, no sé cómo es la palabra en español, como estas paletas de colores, para crear los perfiles de cámara. Esta es la forma más profesional, más científica, más rápida, más precisa de crear un perfil para la cámara. Porque sabemos que lo que estamos viendo es exactamente lo que la cámara va a reproducir y entonces tienen una fidelidad que está buenísima. Por otro lado es súper sencillo de hacer, eso requiere simplemente tomar una foto, hacer dos clics, es muy muy rápido. Pero depende del tipo de fotografía que hagamos o el tipo de video que filmemos, es qué tan útil es este color checker. Yo lo he utilizado y para mí tiene ciertas desventajas, al menos para el tipo de fotografía que yo hacía en ese momento. Por un lado es el precio, suelen costar arriba de los 100 dólares y es literalmente uno compra ese cuadradito con colores y no sé, se me hace como un poco caro. Pero sobre todo para el tipo de fotografía que yo hago, una vez que ya he creado el perfil de cámara para determinada cámara, no lo vuelvo a usar. O sea, es algo que uno utiliza solo una vez para crear o quizás dos o tres veces dependiendo del tipo de luz que uno utilice. Pero luego de eso no tiene ninguna otra utilidad, al menos para el tipo de fotografía, repito, que yo hago o el tipo de video. Entonces, para mí por un lado es un poco caro, por otro lado eso lo vamos a utilizar una sola vez. Y por último, solo nos permite calibrar la cámara a esta paleta. Pero si por ejemplo quisiéramos calibrar nuestra cámara para que tenga los mismos colores que otra cámara que nos gusta, no podríamos hacerlo. O sea, en ese caso calibraríamos las dos cámaras para que tenga el mismo color del color checker. Entonces, bueno, en este video la idea es mostrarles cómo hago yo para calibrar de una cámara a otra cámara. Yo actualmente para el tipo de fotos que hago, lo único que necesito es que los colores de mi cámara que tiene CHDK no sean tan feos. Entonces, he descubierto y medio que he inventado una manera de crear perfiles para esta cámara que hagan que los colores básicamente no sean tan feos. Es un proceso bastante técnico en comparación con el usar un color checker que son nada más dos clics. Esto toma tiempo y requiere quizás cierto conocimiento en Photoshop o Lightroom. De todas maneras, yo lo voy a ir mostrando bastante despacio de forma que ustedes puedan seguir el proceso que yo voy haciendo. Pero bueno, no me voy a detener a explicar cada detalle de por qué estoy haciendo cada cosa. Para crear un perfil de cámara utilizando este método que les voy a explicar, vamos a necesitar una serie de cosas. Por un lado necesitamos obviamente la cámara para la cual vamos a crear este perfil. También puede ser cualquier cámara, lo que necesitamos es que tenga la posibilidad de sacar fotos en formato RAW. Después necesitamos la cámara de referencia, la cámara cuyos colores vamos a estar imitando. Puede ser cualquier cámara, incluso puede ser un celular o puede ser una cámara analógica. No necesitamos que esta cámara saque fotos en formato RAW. Yo lo voy a estar haciendo porque me parece que la mayoría de las cámaras que vamos a tratar de imitar van a tener formato RAW. Después sería conveniente tener un trípode, no es súper necesario pero me parece que sí es casi casi necesario. Después necesitamos Lightroom y Photoshop. Y por último necesitamos un programa bastante chiquito que se llama DNG Camera Profile Editor. Que es de Adobe y es un programa no muy conocido, es como una utilidad en realidad. Les voy a dejar un link acá abajo, es un programa gratuito, liviano. Ni siquiera hace falta instalarlo, se descarga el ejecutable y se abre el programa. Así que es bastante, bastante sencillo de utilizar. El primer paso va a ser tomar fotos de la misma situación utilizando las dos cámaras. Vamos a procurar que ambas cámaras y que la situación en general tenga siempre los mismos parámetros en cuanto a iluminación y a exposición. Vamos a buscar algún lugar en donde la iluminación sea constante y en ambas cámaras vamos a poner los mismos valores de ISO, velocidad de obturación y apertura de diafragma. El balance blanco no es tan importante pero sí es importante que la cámara esté en una posición parecida para evitar reflejos. Para eso estamos usando el trípode. Por un lado vamos a tomar al menos una foto donde tengamos una gran variedad de colores. Puede ser de cualquier cosa en tanto haya una gran variedad de colores. Yo probé varias ideas. Una de las primeras ideas que probé fue sacarle fotos a distintos productos. Después lo que se me terminó ocurriendo es que era mucho más fácil pintar estos colores. Yo tenía pinturas acá así que agarré una hoja y con acrílicos pinté distintos cuadritos de colores. Básicamente como si estuviera haciendo un color checker propio. Podemos sacar más de una foto de colores pero es más práctico y más fácil tratar de tener la mayor cantidad de colores en una misma foto. Ya les voy a mostrar por qué. Aparte de la foto de los colores vamos a tomar otra foto en la cual haya una gran variedad de tonos. Es decir que hayan cosas que sean muy brillantes, que tengan mucha luz y cosas que estén muy oscuras. Que en la foto tengamos blancos que sean muy blancos y negros que sean muy negros. Y que entre medio de eso hayan varios tonos. Puede ser una foto de cualquier cosa. Esta es la foto que yo utilicé. Como ven no es nada artístico. Lo único que necesitamos es simplemente que hayan cosas blancas, cosas negras y varios grises entre medio. Como la mayoría de las fotos que tomo actualmente son con luz natural. Las fotos que estoy sacando para crear los perfiles de cámara también están iluminadas con luz natural. Si ustedes por ejemplo sacan fotos con flash o en interiores con luz artificial. Saquen estas fotos de referencia con ese tipo de luces. En el segundo paso es donde vamos a utilizar el programa este que les mencionaba al principio. DNG Profile Editor. Y lo vamos a utilizar para crear lo que yo llamo un perfil linear. Los perfiles que nos ofrecen las cámaras por lo general ya tienen aplicada una curva. Lo que queremos nosotros es eliminar esa curva que ya tiene de base para después imitar la curva de la otra cámara. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir una foto de cada una de esas cámaras y crear un perfil que simplemente no tenga ninguna curva. Una vez que ya hemos descargado el programa lo ejecutamos y vamos a venir acá en archivo. Abrir un DNG y vamos a abrir una de las fotos que hayamos tomado con la cámara A. Abrimos la foto y si es la primera vez que ejecutamos este programa no tocamos nada acá. Ahora si ya hemos estado creando perfiles vamos a buscar acá el perfil base que viene con esta cámara. Si están con CHDK se va a llamar Embeved. Luego venimos acá a las curvas y si hacemos clic acá nos va a mostrar la curva que ya tiene ese perfil. Vamos a venir acá y vamos a elegir Linear. Lo que vamos a lograr con esto es remover esa curva que ya tenía este perfil. Una vez que cambiamos eso no vamos a cambiar más nada. Nos venimos acá a archivo y vamos a exportar este perfil. Simplemente vamos a llamar a este perfil Linear. Una vez que ya hemos creado un perfil Linear para la cámara A vamos a crear un perfil Linear para la cámara B. Pero antes de eso si la cámara que estamos tratando de imitar, la cámara B, también saca fotos en formato RAW. Vamos a tener que decidir qué perfil de cámara de esa cámara queremos imitar. Para eso les sugiero abrir fotos tomadas con esa cámara en Lightroom y probar a ver qué perfil es el que realmente nos gusta más. Yo ya he estado probando distintos perfiles y a mí el que más me gusta es este que se llama Adobe Standard. No hace falta que hagamos nada acá en Lightroom es simplemente ver distintas fotos y ver qué perfil nos gusta más. Volvemos al programa anterior de NG Profile Editor. Vamos en este caso a abrir una foto tomada con la cámara B. Y al abrir la foto antes de hacer el perfil Linear vamos a venir acá y vamos a elegir el perfil de cámara que a nosotros nos había gustado. En este caso a mí me gusta el Adobe Standard. Ahora sí voy acá a las curvas, lo voy a cambiar a perfil Linear y luego lo voy a exportar. Le voy a volver a cambiar acá el nombre y le voy a poner Linear. Ahora que ya hemos creado estos dos perfiles lineares vamos a irnos a Lightroom y vamos a importar estos perfiles. Entonces vamos a estos cuadraditos y acá arriba en este signo más vamos a importar perfiles. Acá los tenemos a estos dos, los seleccionamos y le ponemos importar. Una vez importados quizás no les aparezcan acá al principio. Vamos a cerrar esto, elegimos otra foto y volvemos. Y ahora sí, si vamos acá a los cuadraditos y bajamos, acá vamos a tener el perfil Linear que hemos creado. En el paso número 3 es donde vamos a empezar a copiar los colores de una cámara a la otra. En Photoshop vamos a abrir la foto que hemos tomado con los colores, tanto la foto de la cámara A como de la cámara B y las vamos a superponer. Antes de abrir la foto en Photoshop se nos va a abrir en Camera Raw y lo que vamos a hacer en esta parte de acá arriba es elegir el perfil de cámara que acabamos de crear, el perfil Linear. Seleccionamos eso y acá abajo le ponemos abrir como objeto. Ahora le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner cámara A. A continuación vamos a abrir la otra imagen. Cámara B. En este caso la voy a arrastrar y la voy a tirar acá arriba. Nuevamente se me va a abrir con cámara Raw y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a venir acá, en este caso lo vamos a tener que buscar al perfil. Venimos acá, perfiles y acá tenemos el que acabamos de crear. Lo seleccionamos y abrimos las dos imágenes. A esta también la vamos a renombrar cámara B. Antes de hacer cualquier cosa las voy a superponer una con la otra para que tengan el mismo tamaño. Una vez que hemos abierto las dos imágenes vamos a colocar la cámara A por encima de la cámara B. Vamos a crear una carpeta, la vamos a cambiar a normal. Vamos a meter cámara A ahí dentro y en la carpeta esta vamos a generar una máscara. Lo primero que vamos a hacer es corregir en general una pequeña diferencia que puede llegar a ver de balance blanco y de brillo. Para eso vamos a elegir el gotero y si mantenemos presionado Shift vamos a tomar dos muestras en las cuales vamos a ver la diferencia de valores que hay entre una imagen y la otra. Antes de seguir vamos a poner botón derecho sobre cualquiera de las muestras y vamos a elegir que tome un muestreo de un área de 101 por 101. Lo que queremos es que no tome la muestra de un píxel en particular para evitar estas pequeñas diferencias sino de un área más grande. Se pueden fijar con el rectángulo a ver qué tan grande es esa área. Si en píxeles es más o menos así está bien. Podría ser más chico, más grande, depende de la resolución con la que ustedes estén trabajando. Ven que la diferencia entre una imagen y otra es muy poquita. Vamos a tratar de corregir eso. Para eso creamos unas curvas. Y como ven lo que tenemos que modificar al principio es el valor del verde y el azul para que este que es 143 sea 139 y el azul sea 143. Lo ponemos acá en verde y lo modificamos hasta que sea 139. Si necesitan que sea más preciso acá podemos introducir el número 124. Bien, eso es más o menos parecido. No va a ser nunca exacto. Y con el azul hacemos exactamente lo mismo hasta que nos queden los dos valores uno igual a otro. Ahora vamos a empezar a imitar los colores de uno a otro. Para mantener las cosas ordenadas vamos a seguir utilizando el número 1 para la cámara B, o sea para nuestra referencia, y el 2 para la que estamos modificando. Vamos a empezar modificando por ejemplo los tonos verdes. Para eso vamos a crear una capa de saturación y tono, Hue and Saturation. Y le vamos a cambiar el nombre a verdes. Vamos a mover la máscara que tenemos para ver mitad la cámara A y mitad la cámara B. Y vamos a mover los goteros con los que estábamos muestrando a los verdes. Lo que queremos hacer acá es que este verde sea igual a este verde. Para hacer eso el proceso es parecido a lo que hicimos recién con las curvas, pero utilizando Hue and Saturation. Como vamos a estar modificando estos valores es mucho más fácil si los goteros nos muestran esos mismos valores. Así que vamos a cambiar acá a HSB y a HSB. Como ven la primera diferencia es HDHue. Vamos a cliquear acá y vamos a decir que queremos modificar este. Ahí lo vamos a ir modificando hasta que este valor sea 140. Luego la saturación la vamos a reducir. Acá de 42 tiene que ir a 33. Ahí está. Y en cuanto a los negros necesita un poquito menos. Como ven cuando modificamos uno de estos valores a veces se suele modificar el otro. Cuando yo estoy modificando esto más que nada estoy mirando los números que tengo acá en la información. Pero también estoy mirando la imagen a ver cómo está quedando. Algo que pasa cuando nosotros modificamos un color es que no estamos modificando solo ese color, sino todo un rango de colores. Vamos a ver en este caso qué otros colores se modificaron. Se modificó el tercero, este y se modificó este que está acá abajo que en realidad no sé si quiero que se modifique en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer es limitar qué colores estamos modificando en este momento. Para descubrir eso, la manera que yo tengo, que no sé si es la mejor manera, es mover la saturación al máximo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué colores estamos modificando. Estos dos está bien pero ese no. Entonces vamos a mover estos sliders hasta que veamos que deja de modificar ese color. Una vez que estamos ahí, vamos a volver al valor que ya habíamos encontrado que estaba bien. Y ahora cuando prendemos y apagamos esta capa, vemos que este no se modificó. Ahora sí, vamos a poder probar de modificar este que está acá abajo. Para eso, cliqueamos en el gotero primero, mantenemos shift, corremos las muestras y nos fijamos qué diferencia hay. Vamos a hacer clic acá y ahora vamos a elegir modificar este color. Antes de modificarlo, vamos a hacer lo que hicimos recién de mover esto al máximo para ver qué colores va a estar tocando. No sé si quiero que modifique todos estos, es solo ese verde, entonces podemos limitarlo un poquito más. Ahí más o menos hemos encontrado el verde que queremos modificar. Y ahora sí nuevamente vamos a tratar de que el gotero 2 tenga los mismos valores que el gotero número 1. Bien, y ahí ahora sí está parecido. Lo que vamos a hacer ahora es seguir repitiendo este proceso con todos los colores que están cerca del verde. Me estoy dando cuenta que sería mucho más fácil cambiar la máscara para ver al mismo tiempo todos los colores que estamos modificando. Así que voy a tirar esta máscara y voy a crear una que sea mitad y mitad de todos los colores. De esta manera puedo saber con mejor precisión qué otros colores estoy modificando al mismo tiempo. Otro tip que les puede ayudar a la hora de elegir acá qué colores estamos modificando, esto es como muy chiquito, es arrastrar este menú afuera y expandirlo para poder realmente verlo en detalle. Y ahí sí elegir solamente el color que queremos modificar. Una vez que hemos terminado de modificar todos los colores cercanos al verde, vamos a continuar haciendo esto con el resto de los colores. Vamos a agregar otra capa de Hue and Saturation y vamos a modificar por ejemplo los azules. Esta es la parte del proceso que posiblemente va a tomar más tiempo. Tengan paciencia, no hace falta que sea exactamente igual un color al otro, basta con que sean más o menos cercanos. Fíjense de estar modificando solo ese color. Yo voy a agarrar y voy a acelerar el video y se los voy a mostrar cuando ya todos los colores coinciden. Una vez que terminamos de copiar cada color nos va a quedar algo más o menos así. Voy a copiar esta capa para mostrarles cómo se veía antes. Esto era antes y ahora es después. Y como ven los colores son mucho más parecidos. Algo que van a notar es que no todos los colores han quedado exactamente iguales. Recuerden que hay diferencias entre la calidad de los sensores, así que hay veces que ciertos colores no los vamos a poder copiar tal cual. Una vez que tenemos esto listo, vamos a salvar este archivo y vamos a volver a abrir la foto tomada con la cámara A para la cual hemos hecho este perfil. Vamos a este archivo, voy a arrastrar y lo voy a abrir acá. Nuevamente elijo el perfil lineal y en este caso le voy a poner que lo abra como una copia. Una vez que hemos abierto este archivo lo que vamos a hacer es copiar todas las modificaciones que estuvimos haciendo, todas estas capas de modificaciones a este nuevo archivo. La razón por la cual abro un archivo distinto es porque quiero utilizar esto para exportar el perfil pero quiero conservar el otro con las dos capas y todo este orden que hicimos al principio. Entonces este es el en el que estuvimos modificando las cosas. Agarro lo achico, selecciono todas estas capas y las tiro arriba del otro. Lo que nos va a quedar acá es un archivo en el cual tenemos todas las modificaciones que le hicimos a los colores y lo que vamos a hacer ahora es exportar un LUT. Vamos acá a archivo, exportar, color lookup table. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner un nombre que podamos reconocer. Ponemos OK y acá nuevamente vamos a poner también el mismo nombre que podamos reconocer y salvamos. Lo que estamos haciendo acá es exportar todas estas modificaciones que hicimos a un formato LUT y ahora lo que vamos a hacer es básicamente convertir ese formato LUT en un formato de perfil de cámara. Para hacer eso nos volvemos al archivo original, hacemos doble clic sobre cámara A. Vamos acá a presets, acá mantenemos presionado la tecla alt, no sé en Mac qué tecla será y hacemos clic sobre este botón que es para crear en vez de un nuevo preset vamos a crear un nuevo perfil de cámara. Se nos abre este diálogo, acá le vamos a poner el nombre que nosotros queremos. En este caso todavía no hemos hecho lo de las curvas así que este va a ser, vamos a ponerle nada más A73 estándar linear. Vamos a dejar todas estas opciones así como están y acá abajo donde dice color lookup table vamos a cliquear aquí y nos va a dar la opción de buscar este LUT que acabamos de exportar. Hacemos doble clic, ahí está. Ahora le damos OK. De esta manera hemos exportado nuestro primer perfil de cámara que tiene los mismos colores que la cámara B. Lo único que nos estaría faltando hacer ahora es a este perfil añadirle las curvas que normalmente tiene el perfil estándar de la cámara B. La razón por la que yo ahora exporto este en formato linear es porque en mi experiencia yo en realidad seguí usando este formato linear porque me parece que es mucho más cómodo tener esto de forma totalmente linear y dependiendo de la foto modificar las curvas. Pero bueno, para terminar este proceso quiero mostrarles cómo hacer para copiar las curvas de uno a otro. Para crear las curvas lo que vamos a hacer es abrir las fotos que tomamos que tenían una gran diferencia de tonos, las que iban de blanco a negro. Y vamos a hacer lo mismo de superponerlas en Photoshop. Vamos a abrir esta. Acá vamos a elegir el perfil con el que estábamos trabajando que era Adobe Standard. Lo vamos a buscar. Acá está Adobe Standard. Y nuevamente le vamos a poner abrir como objeto. Este le vamos a renombrar como cámara B. Vamos a elegir la foto que tomamos con la cámara A. Vamos a arrastrar arriba. Y en este caso lo que vamos a hacer es elegir el perfil que acabamos de crear. Para eso nos vamos a ir acá arriba a estos cuadraditos. Vamos a ir bien abajo. Perfiles de usuario. Y acá tenemos este A7 Standard Linear. Nuevamente vamos a hacer que las dos fotos tengan el mismo tamaño. Y vamos a cambiar el nombre de la de arriba por cámara A. Creamos una carpeta. Cambiamos el modo a normal. Y ponemos esto acá arriba. Ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara para ver las diferencias entre una y otra. Y como ahora los colores ya sabemos que son los que queremos. Y nada más estamos trabajando en los tonos. Lo que vamos a hacer es agregar un Hue and Saturation. En el cual le vamos a quitar todos los colores para que no nos confundan. Y poder enfocarnos solamente en los tonos. Este lo vamos a poner por sobre todo para que afecte a las dos capas. Acá podemos ver la diferencia que hay entre un tono y otro. Como ven esto es más blanco, más oscuro. En este caso es más visual. No necesitamos estar tomando muestras de un color y otro. Simplemente a ojo vamos a ver que se parecen un poquito más. Ahora la parte de arriba estamos viendo la cámara A y la parte de abajo estamos viendo la cámara B. Y vamos a crear unas curvas. En las cuales vamos a ir modificando los tonos. Vamos a empezar por donde queramos. Vamos a empezar por las sombras. Pareciera que estas están un poquito más claras. Así que hacemos clic acá en esta manito. Y desde acá las bajamos un poco. Bien, ahí es más parecido. Es algo así a ojo. Veamos, acá hay una diferencia grande entre una y otra. Hacemos clic acá y tratamos de que esto sea más claro. Lo movemos hasta que esta línea casi desaparece. ¿Sí? Ahí está bastante parecido. Todavía hay una pequeña diferencia acá. Vamos a tratar de modificar esto para que sea un poquito más... Algo a tener en cuenta con la curva es que tienen que seguir una curva bastante fluida. Si vemos que empieza a tener muchos picos es mejor eliminarlos y que esa curva sea lo más suave posible. Por ejemplo, acá este punto para mí está siendo un poquito como un pico. Así que este punto en particular lo voy a eliminar para que se vea más fluido. Y la diferencia es pasar de esto a esto. Una vez que la curva nos guste, que se vea más o menos suave, fluida, vamos nuevamente a arrastrar esa capa de curvas a el archivo este que estábamos utilizando para exportar. Tomamos esta curva y la arrastramos acá. El archivo este de las curvas lo voy a salvar aparte. Y ahora sí tenemos en este archivo todos los cambios que necesitamos para crear el perfil de cámara que es igual o similar al de la otra cámara. Vamos a volver a hacer lo mismo que habíamos hecho antes de tener las curvas. Que es venir acá, exportar el LUT. Y luego abrimos esta imagen, hacemos nuevamente doble clic en cámara A, vamos acá a presets, alt, clic acá en nuevo, le cambiamos el nombre, le ponemos a curvas, abrimos el LUT de curvas, ponemos ok. Y con esto hemos terminado de crear el perfil de cámara. Ahora que hemos terminado de crear el perfil de cámara, lo vamos a probar en fotos de verdad y vamos a ver si hay algún problema que necesitemos corregir. Vamos a probar con esta foto que fue la que les mostré al principio. Nos venimos acá a los perfiles y vamos a buscar el perfil que hemos creado que es este de acá abajo. Y como ven, ese es el cambio que hay en los colores. Se los vuelvo a mostrar antes y después. Les muestro en otras fotos a ver cómo quedó. Probamos con esta. ¿Ven? Ese es el cambio que hay de unos colores a los otros. Y en esta otra foto también lo volvemos a probar. Como ven, cambia bastante. Algo que puede pasar cuando empiecen a aplicar el perfil de cámara en fotos de verdad, es que van a empezar a notar quizás que algunos colores se ven raros. Se ven como si estuviesen rotos, como si estuviesen separados. Les muestro un ejemplo. Si se fijan en este tarrito, cuando yo aplico alguno de los perfiles, van a ver cómo estos colores se separaran, como si fuera demasiada la diferencia entre un color y otro. Por ejemplo, en este perfil, la diferencia entre estos colores es muchísima. Este es el que hicimos nosotros y este es el que yo había hecho antes. Entonces, si esto les llega a pasar con alguna foto, les voy a mostrar ahora cómo corregirlo. Vamos a volver a Photoshop, vamos a abrir el archivo en el que estuvimos trabajando al principio, en el que teníamos las dos cámaras, pero vamos a importar la foto que tiene el problema. Abrimos este archivo que teníamos, donde tenemos las dos cámaras y todos los efectos que le fuimos poniendo. Y lo que vamos a hacer es buscar la foto que tiene el problema y la vamos a importar en este archivo. La arrastramos, la tiramos acá arriba. Al importar la foto en Photoshop, se nos va a volver a abrir Camera Raw. Y lo que queremos es volver a elegir el mismo perfil que el que elegimos cuando empezamos a trabajar sobre esto. O sea, el perfil que tenía acá el archivo de cámara A. Si nos hemos olvidado cuál es, hacemos doble clic y vemos que acá el perfil sobre el que estábamos trabajando era el linear. Por lo tanto, la foto que vamos a abrir ahora para ajustar estos errores tiene que tener este mismo perfil. Arrastramos la foto acá sobre este archivo. Y acá en perfil vamos a elegir el mismo que tenía el otro, que era el linear. Le damos ok y como ven lo vamos a colocar a la foto abajo de todas las modificaciones. Vamos a desactivar la máscara porque en este caso no la necesitamos. Y vamos a hacer zoom en la parte que tenemos el problema. Esta es la razón por la cual les dije al principio de utilizar distintas capas e irle poniendo el nombre del color. Porque ahora sabemos más o menos en qué capa tenemos que buscar el problema. En este caso el problema está en los azules, así que vamos a buscar la capa de azules. Y vamos a ver cuál de las modificaciones que hicimos es la que está causando el problema. Para estar seguros que es esta capa podemos prenderla y apagarla. Y ven que esta es la capa que está produciendo el problema. Entonces acá vamos a buscar a ver cuál de los colores está causando un problema. Posiblemente sea alguno de estos dos azules. Vamos a elegir este y para estar seguros vamos a mover la saturación al máximo a ver si afecta estos colores. Como ven este es el que está causando problemas. Ponemos control Z para volver a como estaba antes. Y ahora lo vamos a corregir a ojo básicamente. Vamos a buscar un punto en el que se vea bien. Esto obviamente no va a ser exactamente igual que el de la otra cámara. Pero lo que importa es que en las fotos reales en las cuales lo vamos a aplicar se vea bien. Vamos a modificar por ejemplo acá se ve que es demasiado claro. Vamos a ponerlo un poquito más oscuro. Bien y ahí se ve bastante mejor de lo que se veía antes. Una vez que hemos hecho esto vamos a volver a hacer el mismo proceso de exportar el LUT y crear el perfil de cámara. Como les había explicado en los pasos anteriores. En todo este video les estuve mostrando como hacer para imitar el color de otra cámara. Pero ahora que ya saben como crear perfiles de color en realidad lo pueden utilizar para cualquier cosa que ustedes quieran. Por ejemplo un perfil que yo había creado de color imitando otra cámara. Para mi no refleja bien los colores amarillos. Entonces en Photoshop lo que hice fue ajustar en ese perfil simplemente los colores para que fueran un poco más amarillos. Para mi eran muy naranjas. Otra cosa que quería mostrarles es el perfil linear que es el que en realidad yo he seguido utilizando más. Porque siento que me muestra como era la situación de forma más real. Y me permite ver desde el principio que detalles tiene la foto en la parte de las sombras. Por ejemplo en este caso si yo acá aplico el perfil linear veo muchos más detalles que los que veía normalmente con el perfil original. No es que esos detalles no estuvieran pero a la hora de empezar con la edición me gusta poder verlos desde el principio. Bueno espero que este video les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Fíjense el resto de los videos que tengo sobre CHDK. Si les gustó este video denle un like y si les gusta todo este contenido suscríbanse. Eso sería todo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.